Queremos darles a conocer el Liceo Alto Cordillera. Somos un liceo con excelencia académica, un liceo inclusivo donde se promueve la sana convivencia. Contamos con educación prebásica, básica y media. Estamos ubicados en Avenida Colombia, 10.570 La Florida. Para más información, llámanos a nuestros teléfonos o ingresa a www.comudef.cl Porque en La Florida estamos comprometidos con tu educación. ¡Gracias!